Para tocar brujería vamos a necesitar tres acordes Pero antes tenemos que poner el capo de traste aquí en el traste uno Vamos a necesitar un do Tenemos un si séptima En el dos, uno, dos Y tenemos un la menor Y ahora para practicar el tema vamos a tocar un pedacito de la canción lenta con la música de fondo Vamos a necesitar tres acordes 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 Vamos a necesitar tres acordes